Ay man, este trago es tu nombre mi amor Me quieren agitar, me sentan a gritar, soy como una roca Palabras no me tocan, me adicto hay un volcán Y todo va a estallar, no quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento volviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Un día empezó, y no va a terminar, ya nadie hace daño Música 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 Música